Pasamos al siguiente, Beto, ¿qué? Vamos a ver en Disney Plus. Disney Plus, pues, vamos a ver un documental de la National Geographic. Es el primero que estamos en esta ronda de, pues, de recomendarles un poco lo que hay en la cartelera de, pues, de los streamings, digamos. Un documental de la National Geographic. No, y es que sabes que también está bien que estén, bueno, recomendando cosas que hay en los medios de streaming, porque lo dijo al principio del episodio, ya hay como una decadencia también en Hollywood. ¿Sabes cuál fue el último estreno que tuvo como que un chicadazo en los cines? Fue la de Barbie. Y hasta ahorita, bueno, Deadpool. Oppenheimer. Oppenheimer, o sea, y fue el año pasado. Hace años era cada mes, había una película que te estaban anunciando con bombo y platillo, pero ahorita ya no existe eso. De hecho, tú lo sabes que cuando iniciamos la cartelera siempre decimos los estrenos en cine. Sí, todavía existen. Todavía existen. Y pues los Oscars ya se los están llevando películas que nunca se estrenaron, que nunca vendieron un boleto, ¿no? Que estuvieron en streaming, ¿no? Sí. Bueno, en este caso vamos a hablar de Billy Molly, Another Love, que es una... Pues estamos hablando de una nutria, ¿sí es nutria? Es una nutria y es en un momento en el que, como dice Will, el mundo necesita un recordatorio amable de la existencia, de que hay cosas buenas y de que todavía hay cine. En este caso es un documental hecho por Nat Geo, lo que era National Geographic, lo que se parodia en... Geografía, ñera, así es. Ok. El reconocido fotógrafo de National Geographic, Charlie Hamilton James, es el mismo director, Beto, nos ofrece al público una encantadora historia de cómo una nutria es salvada por... ¿Cómo se llama? Pues es que... Billy, ¿no? Se llama, por eso se llama Billy Molly, la nutria se llama Molly y el... La persona, el humano es Billy. Ok. Ajá. Él la encuentra en la orilla de un lago, despierta la alegría en un hombre y una mujer que son esposos, que por ahí tienen un vacío emocional enorme. Billy vive en las islas Shetland y parece, pues, parece triste. Yo lo veo muy, muy, muy triste y con este vacío existencial, cabrón. En ese momento aparece la nutria en el embarcadero. Él y su esposa Susan comienzan a cuidar de esta criatura, Beto. Sí, de alguna manera ellos viven en una zona apartada de la ciudad, pues, de este bullicio. Pues, de alguna manera vamos viendo esta vida diferente que, pues, a veces, pues, resalta la soledad. ¿No? Sí, ¿no? Lo que parece que puede ser una vida perfecta, pero te falta algo, ¿no? Sí. Como que hay algo que todavía no. Y no tienen hijos ellos dos. Pues, por lo que vemos, no hay. Ok, ok. En este caso, pues, la nutria es la que empieza como a ligar esta parte del hueco que les faltaba, que les faltaba, ¿no? Es una relación que, pues, poco a poco se va llevando porque, pues, también, tanto ellos, pues, no se abren tan bien y la nutria también desconfía, ¿no? Sí, de hecho, son muy, estos animales son muy tímidos. Y eso es parte de lo raro de esta conexión con los hombres. Hay algo bien interesante que pueden ver desde el tráiler. Por ejemplo, le hacen una casita y le ponen wifi para ponerle una cámara y ver qué es lo que está haciendo durante el día. O sea, por ahí se queda, ¿no? Que dice, oye, pues, yo no tengo wifi, ¿por qué la nutria? Sí. Dice, pues, es por la cámara, ¿no? Por otra cosa, ¿no? ¿Nunca vieron el video de un granjero que, este, que dejó una cámara puesta para ver quién se robaba sus, sus, este, sus zanahorias, sus papas? Y siempre hay un castor que hasta está viendo a la cámara, güey, y así comiéndose el jitomate en frente del, ese, 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 ese castor es un gángster, güey. Lo hacía en frente de la cámara, o sea, me imaginé que la nutria, pues, a lo mejor algo así, ¿no? Algo así, sí. En este caso, la nutria ya es parte de, de la vida de Billy y Susan, ¿no? Se nos presenta un documental sobre un hombre y el amor que siente por, por los animales, no diría yo por la nutria también, bueno, por la naturaleza. O sea, este en contacto que se hace por casualidad se lleva ya en el corazón y el mensaje de la película, por supuesto, es, hay que regresar a ver la naturaleza, la vida salvaje y cuidarla porque somos parte de ella. Sí, pues, a final de cuentas, este es nuestro mundo y nos, y depende de nosotros cuidarlo, ¿no? Sí. Igual, así, igual, así, como te dicen los coaches, o sea, tu cuerpo es tu casa, tienes que cuidarlo, tienes que decorarlo bien, el mundo, pues, el entorno en sí es nuestro hogar de todos, ¿no? Sí. Debemos de preservarlo. Sí, digo, y de alguna manera yo creo que muchos nos identificamos con esta situación porque, pues, digo, yo en mi caso, bueno, Fender, la han visto por aquí, pues, también nos llegó de la nada. Fue una, una perrilla que, que, que rescatamos, llegó sola, muy chiquita y, pues, convive con nosotros las 24 horas. Y la dejamos aquí en el podcast que haga lo que quiera, digamos, porque es una perra buena onda, ahorita está lloviendo muchísimo y no la podemos sacar, o sea, por eso está inquieta, porque no ha podido salir porque está lloviendo mucho, no ha salido a correr, pero cuando sale a correr aquí nos deja grabar muy bien y puede estar aquí, ahorita está aquí al ladito viendo la ventana y se siente así. Como una señora chismosa, ¿no? Está viendo acá a correr aquí. Sí. Hay una secuencia final en la que Bill se mete al agua con la esperanza de ver el mundo como el de Molly. ¡Oh! ¡Eso está cabrón! Interesante, ¿no? Ya ven cómo, por ejemplo, nos dio más de qué hablar. Un documental. Una nutria. Una nutria, que la película horror, horrorosa y horrenda que hizo Netflix de, ¿cómo se llamaba? De Mauricio Acumar. De Mauricio Acumar. El no negociable. Ah, negociable. Que al mismo tiempo es, estos son mis no negociables en el matrimonio, pues, entonces ve y ya es una película con, bueno. Por lo visto en la película, la chica esta de Backdoor es la esposa, ¿verdad? Sí, sí, es ella, sí. Ok, ok, ok. Que se llama Tato Alexander. ¿Y qué tal Rifa actuando en papeles dramáticos? No, como siempre gritan, como siempre gritan, como si fuera telenovela. La rosa de Guadalupe, pero con policías. Pero no nos perdamos de este gran documental en el que el fotógrafo y cineasta nos ofrece una visión de las posibilidades que nos esperan cuando nos abrimos. Vamos a ver lo que pasa en la naturaleza con los ojos abiertos y el corazón lleno de amor. Exactamente. No te lo puedes perder si te gusta la naturaleza. Y si eres amante de los animales también. Y si veías el canal 22, ¿no? Pues ahí sacamos muchos documentales así, ¿no? No sé si se acuerdan de uno de unos osos que unos cazadores se llevan a su hijo. Ah, me encantaba decir. No, pues simplemente los TikToks que te están hablando sobre, mira, este osito fue rescatado y se quedó. Y luego, o los animalitos de los zorros que cuidaron a uno y después regresó con su familia. Sabe que esos videos como te llenan, ¿no? Y luego traen unas canciones también bien acá. Ahora imagínate este en donde hay una escena donde Molly se pone un poquito mal y tienen que llamar corriendo al veterinario. Yo no sé, pero esto pega duro. Oh, shit. No suena nada bien ese final. No, 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 eso es en medio de la película. No, 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 no. Dije, no, así terminó la de Marley y yo, ¿sabes? Ah, sí, sí. Por eso esta película no se la pueden perder.